En esta vivienda ubicada en el barrio Mayales, aeropuerto de Valledupar, tres hermanas que están siendo desalojadas de un predio del cantante Silvio Brito fueron víctimas de un hecho violento luego de que sujetos motorizados dispararan en varias oportunidades contra la casa. Bueno, eso se presentó anoche como 10 y media, 10 y 40 de la noche ya estábamos nosotros en la casa, acostada. Pero los disparos fueron acá a la casa de mi hermana, que es también una de las afectadas que estamos viviendo acá. Y no, los disparos fueron a la casa directamente de ella y menos mal que las cosas nos pasaron a mayores, pero fue un momento de pánico y de miedo que pues suprimos esa noche. Ustedes se encontraban durmiendo, ¿cuántos disparos de bala encontraron ustedes acá en la propiedad? Bueno, tres disparos, uno en la puerta y dos en la pared. Bueno, ¿a qué se debe, digamos, creen que ustedes, a qué se debe, digamos, de pronto estos disparos, este atentado? Bueno, nosotros, a ver, que somos tres mujeres solas, que no tenemos problemas con ninguno. A nosotros nos parece que es por medio del problema que estamos pasando, por el desalojo. Porque nosotros, no sé si ustedes tienen conocimiento, el 15 de agosto tenemos un desalojo muy fuerte por sobre del señor cantante Silvio Brito, pero no sabemos. Pero nosotros, sí, apuntamos a eso porque nosotros no tenemos problemas más con ninguno. Más con ninguno y la verdad, muy triste lo que está pasando. ¿A qué se debe este desalojo por parte del artista? Bueno, porque él tuvo un procedimiento. Nosotros tenemos aquí más de 20 años, está viviendo, pero no sé él de tanto tiempo. Ahora fue que presentó como papeles, como dueño. Entonces, él nos quiere sacar de aquí, de lugar, sin nada, sin reconocernos nada ni nada. Después de tanto tiempo está viviendo nosotros acá. Y entonces, como él dice que nos va a sacar, sea las buenas o las malas, entonces, por eso es que él viene, porque él quiere quedarse con todo lo que nosotros construimos hace 20 años, más de 20 años. Entonces, eso es lo que nosotros pensamos, que ese problema puede ser por ahí. ¿Hace cuánto estaban residiendo ustedes acá? ¿Ustedes llegaron acá y encontraron solamente un lote del cual ustedes creerían que de pronto no tenían dueño alguno? Sí, un lote montado. Cuando nosotros llegamos aquí a estos barrios, era como 4, 5 casi, y este lote es montado. Y sí, nosotros llegamos y no parecía dueño. Fuimos a Fondo Social y por ahí todavía no tenía dueño, que era de una señora que lo iba apartado, pero hasta ahí. Y pasaron los años y los años. Entonces, al 2016, 17, perdón, llegó el señor, nombrado Silvio Brito, señalando que él era el dueño de este lote. Entonces, él no quiere llegar a un acuerdo con nosotros, que es lo que nosotros queremos, que él llegue a un acuerdo con nosotros y que se ponga la mano en el corazón y reconozca que nosotros tenemos, que nos dice, que nos dé algo de lo que nosotros hemos construido con tantos esfuerzos. Y eso, eso es lo único que nosotros queremos con él, llegar a un arreglo a eso, no llegar a esos extremos que está llegando él. Llegaron también, ¿entienden ya una orden de desalojo para cuándo? Para el 7 de este mes de septiembre, el jueves, sí señora, a las 9 y media de la mañana. ¿Qué piensan hacer ustedes? ¿Van a llegar aquí las autoridades? ¿Para dónde van a coger ustedes? Bueno, no, nosotros no tenemos para dónde coger. Nosotros estamos esperando que llegue ese momento a hablar con las personas que él mande para ver si él llega a un acuerdo con nosotros, justo. Sí, ese es el plan que nosotros tenemos, porque ajá, somos unas personas, sí, pobres, cabeza de hogar, y nosotros no queremos violencia y no queremos vivir lo que vivimos el 15 de agosto aquí, que fue todo el día, muy feo eso. Entonces nosotros pedimos eso, y aquí esperamos eso, un arreglo, sencillamente. Son ustedes tres hermanas, ambas cabezas de hogar, ¿cuántos menores se están viendo afectados? Bueno, mi hermana Diana tiene dos menores de edad, y mi hermana, dos menores de edad también, y yo también dos niñas menores de edad que vivimos, seis menores de edad, y mis padres, que son de la tercera edad. El pasado 15 de agosto, ¿quiénes fueron desalojados? No, no llegamos a acuerdo en el momento que ya pasó el tiempo, desde las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde, ya de pasar el tiempo, sí suspendieron porque era todo el día, pero no llegamos a un acuerdo, el acuerdo ellos nunca quisieron lo que nosotros pedimos, que nos calaboren y nos dicen lo que nosotros tenemos, pero él no llega a un acuerdo con nosotros, él lo que quiere es sacarnos así, con las manos así y ya. Ustedes, digamos, construyeron estas casas, que son tres apartamentos, ¿cuánta inversión hay aquí? Bueno, no sabemos así totalmente, porque nosotros fuimos a poco a poco parando, usted sabe, y eso, plata por acá, a veces que nos da su auxilio desplazado, porque somos desplazadas, y así, y así, no sé, por eso nosotros le dimos que llevamos a acuerdo, él puede valorar cuánto hay aquí, total que nosotros no podemos salir de tanto, 20 años, más de 20 años, está aquí construyendo nuestro hogar, para que él no sacarlos así a la nada. ¿De qué año llegaron? Nosotros llegamos aquí al 2000, el de 2000, estaban los hijos uno pequeño, y mira que mi hermana cuando llegó aquí, mis hijos eran niños, mis sobrinas, y ya son mayores. Sí. ¿De dónde vienen desplazadas? De Villa Germania. Mi hermana Alma viene de La Guajira, y nosotros dos, Diana y Mar, y yo, vinimos de Villa Germania. ¿Qué año se dedican ustedes? Bueno, actualmente, casi familia, somos trabajadoras, sí, domésticas, eso es lo que nosotras tres, y entonces, pasando lo que pasó anoche, ya nosotros, a terror de irnos a trabajar, y de a nuestros niños solos, que no sabemos, entonces, nosotros queremos que, si la alcaldía nos está escuchando, o las autoridades, que nos ayuden, porque la verdad, estamos sin respaldo, a nosotros ha ido a precaluría, y todo eso, y nadie nos presta atención de nada, y mire por dónde vayan las cosas mayores. Diana, usted es la persona que se vio directamente, afectada a la noche de ayer, lunes, al sufrir, digamos, un atentado, así entre comillas, donde, no sé, personas le dispararon a su vivienda, tres impactos de bala quedaron acá, en la pared. Háblenos un poco sobre este caso. Bueno, en este caso, lo que tengo que contarles, es que, yo anoche, transcurrieron por ahí, como tipo, diez y pico la noche, ya me encontraba en la vivienda, en los cuartos, con los niños durmiendo, cuando yo siento así, que ya estoy en el sueño, siento unos disparos, cuando yo siento los disparos, yo lo que hago es cubrir con los niños, cubrir con los brazos míos a los niños, ya en un momentico sentí tres, y en el mismo instante quedó todo quieto, al cabo rato siento a los vecinos gritándome, llamándome, y yo del mismo susto no daba para hablar, y ya fue cuando abrí la puerta, que ya los vecinos comenzaron a auxiliarme, porque a mí se me subió como la presión, entonces me comenzaron a auxiliar a mí, a los niños, a revisar a los niños, y eso, los vecinos me manifiestan que, una persona en moto, no sé, ellos dicen que es una persona gorda, no sé, llegó y disparó contra la vivienda mía, fueron tres disparos que le dieron, pues, efectivamente yo aquí se dirijo la policía, vino sigil, como tal, recogieron evidencia que dejaron ahí, que quedó ahí de los disparos, y me mandaron que fuera a poner la denuncia, como tal, yo hoy en el día de hoy, como ya yo tenía una denuncia por lesiones, que me hicieron el día 15 por desalojo, entonces lo que hice fue ampliar, lo que hicieron fue ampliarme, la denuncia como tal, poniendo el caso que me pasó el atentado, porque fue un atentado a bala que me hicieron a mí anoche. El ICBC es una institución que marca la diferencia, prestamos servicios como, cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología, e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva, además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. LUCAS LUCAS